Ver el nacimiento de una marca siempre es un acontecimiento muy emocionante, por eso cuando surgió la oportunidad de probar el Ineos Grenadier de serie, no me lo pensé dos veces. Y aquí estamos, en las desafiantes tierras de Escocia, para ver de lo que es capaz el nuevo Ineos Grenadier. El Ineos Grenadier cobra vida tras casi seis años de desarrollo, y se trata del capricho del millonario Sir Jim Radcliffe. Radcliffe es un amante de los todoterrenos de la vieja de la escuela. Por eso, cuando se anunció que se dejaba de producir el Land Rover Defender de toda la vida, Radcliffe se enfadó poderosamente. Como curtido aventurero que es el señor Radcliffe, y sintiéndose huérfano dinámicamente hablando, decidió con un grupo de amigos, también devotos del mundo off-road, lanzar su propio todoterreno. ¿Cómo llamarlo? Estando como estaban cuando tomaron esta decisión en el pub landinense en Grenadier, lo denominaron Ineos Grenadier. Visto de perfil, los parecidos con el Land Rover Defender original son más que evidentes, aunque el frontal tiene su propia personalidad. El interior del Ineos Grenadier es muy diferente y tiene su punto de atractivo, pues se asemeja al puesto de mando de un avión. Lo más llamativo del interior del Ineos Grenadier es su enorme consola central, con botones grandes y con una buena separación entre unos y otros. Una configuración realizada ex profeso para aumentar la practicidad y simplicidad de manejo y, sobre todo, pensando en el comportamiento habitual de un usuario de conducción 4x4 que suele conducir con guantes. También hay botones en el techo, todo ello pensando en la facilidad de uso del conductor. Los asientos, por su parte, son de recaro y recogen el cuerpo de maravilla. Otro detalle interesante del puesto de conducción del Grenadier es que no cuenta con un botón de arranque sino con llave tradicional y eso que sale más cara. ¿Y por qué? Porque en Ineos quieren seguir apostando por la vieja escuela. El Ineos Grenadier está disponible con dos motores de 3 litros y 6 cilindros en línea, ambos de origen BMW. Se trata de un gasolina turbo de 286 caballos y 450 Nm de par, mientras que el diésel es un twin turbo que desarrolla 249 caballos y 550 Nm de par. Ambos propulsores están asociados a una caja de cambios automática de 8 velocidades de origen ZF. Cabe destacar que el Ineos Grenadier sólo está disponible con tracción permanente a las cuatro ruedas y suma una reductura de dos velocidades de funcionamiento manual. Otro punto diferenciador del Ineos Grenadier con respecto a los 4x4 actuales es que se puede contar con hasta tres bloqueos del diferencial, el central más otros dos bloqueos del diferencial electrónicos, uno delantero y otro trasero, con un funcionamiento totalmente mecánico. A nivel dinámico el Ineos Grenadier es muy cómodo, aunque se muestra pesado. No hay que olvidar que se trata de un vehículo de más de 2,7 toneladas y lo cierto es que casi casi se conduce como un camión. ¡Es impresionante, Bicho! ¡Impresionante! Si estuvierais viendo lo que estoy viendo yo aquí delante, fliparía eso. ¡Ja, ja, ja! Ah, ah, ah! Ah, ah. Ajá, ah. ¡Sí, tú! Especialmente por su eje rígido, ideal para una conducción off-road, y para que dure y sea fiable, pero implica que la dirección es algo imprecisa. Pero donde Linnaeus Grenadier da el do de pecho es una vez más cuando te adentras en su hábitat natural, el campo. No hay colina embarrada, ni río ni lago, ni cuesta con rocas resbaladizas que Linnaeus Grenadier no pueda superar sin apenas despeinarse. Tras dos emocionantes días aquí en el Norte Escocia, sometiendo al nuevo Linnaeus Grenadier a todo tipo de perrerías, y cuando digo perrerías me refiero a atravesar ríos, sumergirnos en lagos y subir y bajar, desafiantes cuestas repletas de rocas resbaladizas y mucho, muchísimo barro, solo puedo concluir que este Linnaeus Grenadier es lo que yo considero el todoterreno auténtico. Y lo digo en este orden, todoterreno auténtico. Sí, porque con el Linnaeus Grenadier se recupera la esencia de lo que a mi gusto debería ser un todoterreno sin tanta ayuda electrónica, con mucha más autenticidad. El coche no solo es muy capaz fuera del asfalto, sino que también es muy cómodo también en carretera. Por tanto, es un coche que a mí me ha gustado mucho. Si le tengo que buscar alguna pega, esta se refiere a la dirección, que para mi gusto no es ni todo lo firme ni todo lo precisa que a mí me gustaría que fuera. Pero por lo demás, es como digo, un todoterreno auténtico. El Linnaeus Grenadier está disponible con dos tipos de carrocería. La Utility Wagon, de 2 y 5 plazas y que se matricula como vehículo comercial, y la Station Wagon, de 5 plazas. El Linnaeus Grenadier Utility Wagon, de 2 plazas, está disponible desde 67.990 euros, el mismo precio para la motorización diésel como para la de gasolina. Mientras que el Utility Wagon, de 5 plazas, parte de 68.990 euros. La versión de pasajeros de 5 plazas, es decir, la Station Wagon, cuenta con dos acabados. El Linnaeus Grenadier Station Wagon Trailmaster Edition e Linnaeus Grenadier Station Wagon Trailmaster Edition, ambas desde 86.462 euros. El Linnaeus Grenadier Station Wagon, de 5 plazas, parte de 68.990 euros. El Linnaeus Grenadier Station Wagon, de 5 plazas, partelei de 70.104 lu hunchetas. El Linnaeus Grenadier Station Wagon, de 6 plazas, parte de 69.990 e el dinero, la designatura我在 innerintrime Radio metabolismo Corporation Mobile